Sesión, Gammin, Enforeseen Network Vale, voy a hacer espacio en un momento Diffusing the bomb Bomb has been defused Get under terrorists, win ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No se sientes! ¡Ah! ¡No se sientes! Esperamos cómo es el rojo. ¡No se sientes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gigi Guis! ¡I love you! ¿You hear me? ¡Hello, my friends! ¡Hola, mi amigo! ¡No, yo! ¡J vakac 계속 en marcha y ¡Suscríbete al canal! ¡No, yo! ¡No, yo I know! ¡Bien jugado, my friends! I love you this. I love you girls. I love you girls. I love you girls. It's a mafia, angry, it's a mafia. It's a mafia. It's a mafia, angry, it's a mafia. It's a mafia. ¡Suscríbete! 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 Pues eso, he ganado, my friend He ganado, ahí lo llevas Victoria Valofordes come, my friend, Victoria Yo soy la puta máquina, my friend, soy la puta leyenda Increíble, my friend, increíble Increíble. Increíble. Nos vemos por decir, My Frame. Mejor show. El baile, hoy también nos hago un baile. Nos vemos en el show, My Frame, por decir y calos del tema. Mejor show.